Catequesis Familiar Bendiciones, bienvenidos a la Catequesis Familiar. Hoy, justamente hoy, como familia, vamos a preparar el corazón y a conocer de qué se trata el sacramento de la confesión. Niños, se acerca la hora. Por eso, hoy, pedimos perdón al Señor porque no somos perfectos. Hoy reconocemos delante de Dios que a veces no somos coherentes con nuestra fe. Hoy reconocemos delante de Dios que a veces no nos portamos del todo bien. Pero para eso, el Señor nos ha regalado el sacramento de la reconciliación. Hoy, ustedes y yo, juntos, como familia, contemplaremos y profundizaremos en este hermoso sacramento. Bienvenidos a esta aventura virtual, a la Catequesis Familiar de la Arquidiócesis de Manizales. Oremos Juntos Bueno, qué alegría encontrarnos una vez más para orar. Ahí en el lugar donde ustedes están, pónganse cómodos. Vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo a nuestra casa. Dile, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestras mentes, llena nuestras vidas. Ven Espíritu Santo y derrama ese fuego de tu amor en nuestra familia. Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Habla a mi corazón, tus palabras de verdad. Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Habla a mi corazón, tus palabras de verdad. Abre los cielos sobre mi vida. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Abre los cielos sobre mi vida. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Abre los cielos sobre mi vida. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Hola, bienvenidos nuevamente a esta Catequesis Familiar. Nuestro tema de hoy, la confesión. Vamos a empezar a hablar de los mandamientos. Los mandamientos fueron dados por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, cuando él los estaba dirigiendo por el desierto hacia la tierra prometida. Los mandamientos contienen y expresan la voluntad de Dios para nuestra vida. Piensa que los mandamientos son unas señales que marcan el camino por el que debe seguir, similar al mapa de un explorador. Si éste omite alguna de las señales de la ruta, está en grave peligro de perderse y no logra llegar a la meta. Pues bien, los mandamientos son señales que Dios nos ha dejado para vivir una vida más feliz junto a él. Dios nos dio la libertad de decidir. Bien podemos obedecer a sus mandamientos o desobedecerlos. Cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, nosotros mismos somos los que nos hacemos daño. Por medio de los mandamientos no solo aprendemos a obedecer a Dios, aprendemos a amarlo a él y a los demás. Por eso es que los mandamientos siempre deben estar iluminados por la palabra de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos brevemente los mandamientos. Los diez mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. No usar el nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas. Honrar padre y madre. No matar. No cometer actos impuros. No robar. No mentir ni decir falso testimonio. No desear la mujer del prójimo. No codiciar los bienes ajenos. Cuando desobedecemos los mandamientos cometemos un pecado y nuestro corazón empieza a mancharse poco a poco. Por eso a través del sacramento de la confesión volvemos a empezar de nuevo. Quisiera hacerte una pregunta. En algunas ocasiones tu casa se ve desordenada. A veces en tu casa se acumula la basura. Lógicamente todas las casas se ensucian. Pero después de un día de limpieza quedan relucientes. Ahora piensa en una casa donde todo el tiempo se acumula la basura. Empieza a oler mal. Llegan animales, insectos o roedores atraídos por el olor y la podredumbre hasta que se hace imposible vivir allí. Lo mismo ocurre en nuestro corazón. Vamos acumulando suciedades. Por ejemplo, palabras feas, mentiras, malos pensamientos, malas acciones. También podemos acumular pecados de omisión. Que son aquellas cosas que pudiéndolas hacer bien no las hacemos. Los pecados son como basura que se va acumulando en nuestro corazón. Por eso cuando vamos delante del sacerdote y nos confesamos, es como si tomáramos esa basura, la echáramos en una bolsa y nuestro corazón queda totalmente limpio. Recordemos que Jesús le dio poder a los apóstoles y a su vez al sacerdote para perdonar los pecados en nombre de él. Jesús entonces les dijo otra vez, Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Cuando nuestro cuerpo está enfermo, vamos al médico y tomando las medicinas que él nos manda, mejoramos. Nuestra alma también tiene enfermedades. Son los pecados que nos manchan y nos debilitan. Y la medicina que necesita es el sacramento de la confesión. Por eso, para sanar nuestra alma, debemos acudir al sacerdote, que es el representante de Cristo en la tierra, y acudir al sacramento de la reconciliación. Para ello, debemos seguir los siguientes cinco pasos para una muy buena confesión. Primero, examen de conciencia. Recordar las faltas cometidas y las veces que se ha ofendido a Dios o al prójimo, con pensamientos, palabras, obras u omisiones. Estas preguntas pueden ayudarte en tu examen de conciencia. ¿He obedecido y respetado a mis padres y profesores rápidamente? ¿He rezado al levantarme y al acostarme? ¿He estudiado responsablemente y cumplido con mis compromisos y deberes? ¿He peleado con mis hermanos o mis amigos? ¿He sido perezoso para colaborar en la casa o hacer las tareas? ¿He perdonado las ofensas? ¿He dicho mentiras o he criticado a otras personas? ¿He respetado a los mayores? El segundo paso es el arrepentimiento, y es el sentir el dolor por haber ofendido al ser que más nos ama, a Dios. El tercer paso es el propósito de no volver a pecar. Es ese deseo firme y sincero de querer cambiar, de mejorar y de no volver a cometer esa falta por la que estamos ofendiendo a Dios. Lo más importante es la lucha constante para no ofender a Dios. El cuarto paso es decirle los pecados al sacerdote confesor, es decir, comentarle nuestros pecados sin ningún temor y sin ninguna vergüenza. El quinto paso es cumplir la penitencia. El sacerdote perdonará tus pecados en el nombre de Jesús, y seguramente te pondrá una penitencia que puede ser una oración o un sacrificio, el cual ofrecerás por tus pecados. Trata de cumplir la penitencia lo más pronto posible y con mucho amor. En la Biblia encontramos una historia muy bonita, la historia del hijo pródigo, también llamada la historia del Padre Misericordioso. Veamos. Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos, y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él, corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos, y el hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, y traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Así obra Dios con los pecadores. Cuando venimos a él, él nos perdona, él nos sana, él nos restaura y llena nuestra vida de regalos, de mucha alegría y felicidad. Fijémonos en esos detalles del hijo pródigo. Reflexiona, se siente arrepentido, y vuelve a su casa y le pide perdón a su padre. Decide cambiar y dejar de orar mal. Así como el hijo pródigo regresó a su padre, cada vez que nosotros buscamos el sacramento de la confesión, volvemos a los brazos de nuestro padre, a pedirle perdón y a llenarnos de todo su amor. ¡Cantemos juntos! Tú eres mi Dios, yo te quiero elevar, tu fortaleza me protegerá, eres mi escudo protector, y tu fuerza me levantará, tú eres mi Dios, yo te quiero elevar, tu fortaleza me protegerá, eres mi escudo protector, y tu fuerza me levantará, tú eres mi luz, me iluminas, por tu camino, tú me guiarás, por tu camino, a tu destino, me llevarás, y de tu mano, tú me tomarás, tú eres mi luz, me iluminarás, por tu camino, tú me guiarás, tú me guiarás, a tu destino, me llevarás, y de tu mano, tú me tomarás, a tu destino, me llevarás, y de tu mano, tú me tomarás, y de tu mano, tú me tomarás, y de tu mano, tú me tomarás, tú me harás,